Te presentamos nuestro enjuague bucal concentrado con fórmula antiplaca Glyster con fórmula concentrada que rinde hasta 100 usos por botella de 50 mililitros ayuda a combatir la placa y el sarro de los dientes complementando así tu cepillado elimina las bacterias que causan el mal aliento y mantiene un aliento fresco se amora menta su tamaño es práctico y conviene para viaje o para tenerlo en casa una botella de 50 mililitros de Glyster rinde lo que equivale a 8 botellas de 500 mililitros de un producto tradicional es decir que vas a cuidar tu bolsillo para la forma de uso vas a vertir 5 aplicaciones del producto en el vasito medidor que está incluido en el empaque adicionar le pones agua y listo ya queda listo para tu uso así que si quieres cuidar tu bolsillo y seguir cuidando tus dientes te recomendamos el enjuague bucal y listo